Esta mirada es diferente, brilla con la esperanza de vencer al cáncer, con la alegría de saber que ya no está sola, la voluntad de que será independiente a pesar de que no puede ver. Con Danone, dales la mano para hacer su sueño realidad. Al comprar productos Danone, haces una aportación para reunir un fondo de 7 millones de pesos, mínimo, que brindarán tratamiento a niños con cáncer, hogar y alimento a niños abandonados, y educación especial a niños inmidentes. Al 31 de octubre tenemos 2 millones 400 mil pesos. Solo contigo alcanzaremos la meta. Únete a este esfuerzo. Juntos, construyamos sus sueños.